Nos encontramos con el señor Alex Aranzabal. ¿Cómo el tema tan manido actualmente del nuevo decreto de televisión, cómo afecta el nuevo decreto aprobado recientemente en el Congreso a la Liga? Yo creo que es una muy buena noticia, histórica para el fútbol en general y que va a ser positiva para todos porque va a suponer aumentar los ingresos en general del fútbol español y para los equipos humildes como el Eibar, pues también muy buena. ¿Qué incidencia en especial tiene con el Eibar este nuevo real decreto? Hombre, pues una vez que entre en vigor es de esperar una subida importante de los derechos de televisión que para un equipo pequeño como el nuestro, que tiene una incidencia muy importante en los ingresos por televisión, pues es fortalecer nuestra estructura económica. El descenso está a la vuelta de la esquina. La segunda vuelta no ha sido tan buena como la primera vuelta, que supone a nivel económico la permanencia en primera división de la sociedad del partido Eibar. Hombre, es la primera vez que estamos en primera en 75 años de historia y para nosotros ha sido un paso adelante como institución muy, muy importante. Todo lo que sea prolongar este, bueno, el estar en primera división supondría consolidarnos en la equidad del fútbol y reforzarnos como institución. Es básico para nosotros en este momento. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes.